En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Oh, porque en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz, mi corona Jesús me dará. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Señora, ayúdanos a siempre recordar Señor Las letras de este himno Señor, esta canción Que fue escrita muchos años atrás Y que aún la podemos cantar en el día de hoy Podemos recordar que todo empezó Señor Cuando tú Señor en esa cruz nos alcanzaste a nosotros Tú te demostraste tu gracia y favor hacia nosotros Tú nos abrazaste, tú Señor nos perdonaste Y es en esa bella cruz que podemos mirar y decir Señor No es por mis obras, no es por lo que yo diga Como yo actúo, es por lo que tú hiciste por mí en esa cruz Ese es el motivo Señor de yo poder amar a la gente Ese es el motivo Señor de yo poder levantar mis manos Hacia el cielo y saber que no hay condenación Porque tú pagases el precio por mí Y podemos levantar nuestras manos al cielo Y poder decir Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y celle en vez de una cruz Y a la cruz Amélio 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 Gracias por ver el video.